¿Vis por aquí? ¿Vis por aquí? Una foto aquí, ¿vis por aquí? ¡Ay sí! ¡Qué bonito! Señora, por favor. Gracias. Por favor. Señora, vamos súper tarde. ¿Vis por ahí? Permiso, por favor. Permiso. Gracias, gracias. ¡Nicaragua, Enrique! ¡Nicaragua, Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Niño, niño! Permiso, con permiso, por favor, con permiso. ¡Noooo! No, chicos, este lado, este lado. Dale, prende el micrófono, dale. Chop, chop. Luis Elric aquí con el joven al norte. ¿Qué tal, amigo? Ok, listo, listo. Tres, dos. Arriba la escalera. Sí, scroll down. Arriba la escalera. Oh, my God. Estamos en el White School. Hicimos nuestro workout del día. Buen día, Benítez, un sí. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos del límite? Aquí tenemos a Luis Enrique. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar acá. Y después de este maratón, perdón. Feliz. Claro que sí. Me imagino que vas a un after party después de esto, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a uno de los after party. Claro que sí. ¿Qué te trae esta noche?